¿Qué es lo que te parecería si pudieras tener un tracking completo, manos, pies, cabeza y absolutamente todo el cuerpo en realidad virtual? Y esta junto con otras noticias como por ejemplo nuevos lanzamientos de PSVR, que es lo que le va a pasar a HTC y algunas cosas más las vamos a tratar en este vídeo. Así que ya sabes, si te gustan las nuevas tecnologías y la realidad virtual, suscríbete al canal y no se te olvide activar la campanita. Y como sigo haciendo vídeos de noticias voy a parecer el Matías Prat de la VR, es que de verdad, no paro, no paro, estoy ahí, pim pam, pim pam. Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de noticias que parece ser que os gustan bastante. Así que vamos a echarle un vistazo a las últimas noticias que se han publicado en estos últimos días y hacer un breve resumen para que todo el mundo esté informado. Porque ya para ver noticias del coronavirus tenemos la televisión. Y hablando del tema del coronavirus, comenzamos con una noticia bastante importante. Y es que como era de esperar, el E3 también ha sido cancelado. La conferencia más importante de los videojuegos a nivel mundial, el E3 del 2020, ha sido finalmente cancelada por todas las preocupaciones que están teniendo sus dirigentes referente al famoso virus que ronda todos los países. Aunque ya estamos viendo como a otras conferencias estaban siendo canceladas, el E3 parecía mantenerse en pie. Pero finalmente ha tenido que ceder debido a los crecientes brotes de contagio que hay por todo el mundo. Esta cancelación obviamente afecta a todo el mundo, incluido la realidad virtual. Ya que en estos eventos siempre ha aparecido empresas como Oculus, HTC y Sony mostrando sus juegos, accesorios y visores de VR. Según comentan desde la propia organización, después de una cuidadosa consulta con nuestras compañías miembro con respecto a la salud y seguridad de todos en nuestra industria, nuestros fans, nuestros empleados, nuestros expositores y nuestros socios hemos tomado la decisión de cancelar el E3 2020, programado del 9 al 11 de junio en Los Ángeles. Aunque todavía queda mucho para que llegue el mes citado, desde la organización no se han querido arriesgar a que el brote continúe activo por dichas fechas. Y en vista de que muchos de sus expositores estaban siendo cancelados, ha decidido darla de baja por este año. Un varapalo para todos los jugadores del mundo. La verdad que era una de las pocas que se mantenían en pie y finalmente pues ha tenido que ceder. Algo totalmente lógico y normal si queremos parar este dichoso virus de una vez. Como he comentado al principio del vídeo, imagínate poder tener tracking absoluto en el cuerpo. Y es que Antilatenzi sigue trabajando en un sistema de tracking completo. Los avances de esta compañía me están dejando con la boca abierta. Desde hace mucho tiempo que sigo sus pasos, incluso cuando fueron capaces de dar un sistema de tracking a las Oculus Go y a las Gear VR. Pero sin duda alguna, su mayor logro es capaz de dar un sistema de tracking completo de una forma fácil y sencilla. Lo curioso de este vídeo es que no vamos a ver una persona que pueda mover manos, pies y cabeza en realidad virtual. Que eso es algo ya bastante normal. Sino que el sistema es capaz de gestionar hasta 10 personas con un tracking completo y sin prácticamente latencia. Usan un sistema propietario donde los dispositivos de rastreo se llaman Bracer y Tag. Que se conectan directamente a los visores de realidad virtual. Como ya he comentado, yo llegué a ver este sistema de tracking con unas Oculus Go, pero desde Antilatenzi también terminaron por agregar este sistema a las Oculus Quest, proporcionando unos kits que permitían a cualquier arcade tener un tracking completo con un dispositivo stand alone. Como podemos ver en este vídeo, vemos como el sistema de antilatenzi es capaz de gestionar hasta 10 personas a la vez con 5 puntos de seguimiento cada uno. Lo que te va a garantizar tener una de las sensaciones de inmersión más brutales de la realidad virtual. El sistema de conexión que usa es una señal de radio en el rango de los 2,4 GHz y cada dispositivo usa un canal específico, obviamente con un sistema patentado de ultra baja latencia. Simplemente me parece una maravilla. Yo he podido probar un sistema de tracking completo casero con un Kinect y la verdad que la sensación de inmersión es brutal. El problema que conlleva con estos sistemas es que hay muy poco contenido y yo personalmente estuve probando VRChat y la verdad es que me gustó bastante. Y ahora vamos a hablar un poquito de Facebook y todo lo que está haciendo porque creo que también es muy interesante. Y es que por fin sabemos algo de Horizon, la nueva red social en realidad virtual de Facebook. Y es que esta semana pasada nos enteramos a través de Reddit que muchos usuarios estaban recibiendo invitaciones para participar en una versión alfa de la nueva red social de Facebook en realidad virtual. Para los que estéis un poco perdidos, el año pasado en la Oculus Connect 6, Facebook anunció la creación de una nueva red social llamada Horizon, donde permitiría conectar a millones de personas en entornos virtuales, hablar con ellos, jugar a diferentes juegos e interactuar de mil maneras diferentes. Obviamente si recibes una invitación que sepas que tienes un NDA, que no podrás saltarte bajo ningún pretexto. Es decir, que ni siquiera podrás decir que estás probando estas versiones tempranas de la nueva red social. Además, Facebook ha informado que está realizando algunas pruebas tempranas de Horizon y habrá más pruebas en el horizonte. Es una clara alusión a que seguirán expandiendo las invitaciones a todos los interesados. Por lo que se pudo ver en el correo filtrado por el usuario, el periodo de prueba será de un mes, por lo que seguramente tendremos algo más sólido en el mes de abril. Tened en cuenta que ya habíamos comentado en algún vídeo que Facebook podría haber presentado la red social Horizon en su F8, pero que debido al tema del virus decidieron cancelarla. Así que podemos estar atentos a nuestros correos si nos inscribimos en la beta y saber si nos terminará por llegar la invitación. Aunque como ya todos sabéis, España no está incluida en ese listado de países. Y la verdad es que esto sigo sin entenderlo. Que no tengan en cuenta España a la hora de poder proporcionar invitaciones para la Alfa de Horizon no me parece ni lógico ni normal. Así que seguiremos siendo un cero a la izquierda, porque es que de verdad yo no lo entiendo. Y ahora venimos con una noticia que se veía venir ya desde hace bastante tiempo. Y es que HTC ha cedido y descontinúa las Bypro y las Byfocus. Presentado en el 2018, las HTC Bypro vinieron para suplir un gran y amplio campo de la realidad virtual en el sector profesional. Hoy por desgracia nos enteramos de que HTC ha decidido descontinuar las Bypro y las Byfocus. Y dejar sus equivalentes Bypro Eye y Byfocus Plus. Ahora mismo las unidades que nos podemos encontrar en las tiendas son las unidades restantes que les han quedado en stock. Por lo que si aún a día de hoy te interesa este producto, tal vez sea el momento de echarle un vistazo y hacerte con uno de ellos. Obviamente las Byfocus no tienen ahora mismo mucho sentido. Aunque fue el primer standalone 6.2 que lanzó la compañía. Realmente no ha tenido un impacto importante en el sector de la VR fuera de su lugar de origen. En cambio las Bypro las hemos podido ver en todos los sitios, sobre todo en entornos profesionales o zonas dedicadas al ocio. Según comentan desde HTC, en general estamos simplificando nuestras familias de productos. A Cosmos destinada directamente a consumidor, Bypro Eye destinada a empresas y Focus Plus destinada directamente a los independientes. Con lo que estos cambios reflejan directamente este enfoque. Obviamente gracias a este movimiento, tanto las Bypro, que pronto ya no encontraremos en stock, como las Bypro Eye han bajado de precio y se han ajustado al mercado actual. Además es muy lógico este movimiento después de ver el amplio catálogo que está cubriendo las Bycosmos con tanta tapadera. Y que pueden llegar a suplir muchas necesidades tanto para el consumo como para entornos profesionales. Y todavía estamos pendientes de esa conferencia de realidad virtual que tiene que salir que anunciamos ya en el vídeo de noticias anterior. Así que si no vistes el vídeo de noticias anterior, échale un vistazo porque creo que te puede interesar. Y ahora vamos con una noticia importante para los usuarios de PlayStation VR y es que tienen que estar de total enhorabuena. Seguimos con más lanzamientos para su visor de realidad virtual. Y es que tenemos que hablar de los próximos tres juegos que están previstos ser lanzados en la plataforma de Sony, portados directamente desde PCVR. El primero que vamos a mencionar es Form, un juego de puzles que llegó a la PCVR en el 2017 y aunque siempre hubo un claro movimiento hacia el port para PSVR, no ha sido hasta hoy cuando se ha dado el pistoletazo de salida. Form es un juego de puzles bastante psicodélico donde tendremos que embarcarnos en una aventura surrealista. Con muchas luces y sonidos de todas las índoles, tenemos que resolver diferentes puzles para avanzar en su historia. En fin, habrá que echarle un vistazo cuando salga, sobre todo a aquellos a los que os gusten resolver puzles. Otro juego que fue anunciado para PSVR fue el Final Assault, un juego de estrategia basado en la Segunda Guerra Mundial, donde manejaremos un enorme tablero para intentar aniquilar a nuestro adversario. El juego tendrá cross platform, con lo cual podremos enfrentarnos a jugadores de PCVR y además han anunciado que con el lanzamiento de PSVR llevará nuevo contenido para todas las plataformas. La fecha de lanzamiento la sabremos a finales de este mes, ya que todavía parece que andan peleándose con Sony para ver cuándo pueden lanzarlo. Y por último tenemos el aviso de la compañía Gumi, el desarrollador de Swords of Gargantua, que van a lanzar su juego también para el visor de realidad virtual de Sony. Según han comentado desde el estudio, el juego verá la luz a finales de primavera, un juego que ya podemos encontrar en PCVR e incluso en las Oculus Quest y que por fin ha sido portado a las PSVR. Por ahora lo que sabemos es que tendrá un coste de 29,99 dólares y que tendrá modo multijugador cooperativo de hasta 4 jugadores. Así que ya sabéis, si te gustan los juegos de tipo Roguelite en realidad virtual, puede que este Swords of Gargantua sea un juego a tener muy en cuenta. Y ahora os voy a enseñar un accesorio que me ha parecido una pasada, por lo menos desde mi punto de vista, y eso que yo no soy muy acorde a la idea de tener baterías en nuestros mandos. Y es que lanzan en Kickstarter una base de carga para los Oculus Touch de Rift S y Oculus Quest. Muchos de nosotros usamos las pilas recargables para nuestros Oculus Touch, los mandos que vienen con Rift S y Quest, y sabemos lo tedioso o complicado que podría llegar a ser que en medio de una partida te quedes sin batería. ¿A cuántos de nosotros nos habrá pasado esto? Porque a mí personalmente me está pasando muchas veces. Es evidente que habrá gente que está a favor de las baterías internas o el uso de pilas, dependerá mucho de lo que estés acostumbrado. Pero ahora desde Kickstarter vienen con una solución que puede hacer que los amantes de las baterías cumplan su sueño. Y es que ONG Innovation está buscando una recaudación de unos 39.000 dólares para comenzar con su proyecto. Una base de carga rápida para los Oculus Touch que nos permitiría colocar los mandos y que se carguen a la vez. Como podemos observar, lo que nos vamos a encontrar en el interior del Touch sería una batería, y esta batería llevaría un conector. Evidentemente este conector tiene que ir hacia afuera de los Oculus Touch, lo cual se soluciona poniéndole una tapadera específica que facilitará su conexión. De esta forma, cuando terminemos de usar el visor de realidad virtual, podremos colocar los Touch en su base y así dejarlos listos de carga para el siguiente uso. Existen tres versiones diferentes, la versión Lite que solo incluye la batería y la tapadera, la versión estándar que incluye además la base de carga, y por último la versión Pro que incluye todo lo anterior más un soporte para colocar el visor de realidad virtual. Obviamente este último soporte no incluye ningún tipo de cargador, simplemente es una opción estética. Sinceramente una muy buena idea para tener siempre nuestros Oculus Touch listos. No sé qué es lo que os parecerá a vosotros, pero me gustaría que me dijerais qué opináis de esto debajo del vídeo en los comentarios. No sé si sois de pilas o si sois de baterías. Hombre, evidentemente desde el punto de vista ecológico sería mucho mejor tener una batería, así te evitas tener que estar reponiendo constantemente las pilas. Yo en mi caso utilizo baterías recargables, tengo aquí bastantes, y las voy cambiando poco a poco. Así que nada, bitumaniacos, básicamente estas son las últimas noticias que he podido recolectar, creo que son bastante interesantes y por eso os la he traído aquí. Quiero que me dejéis un comentario debajo del vídeo diciéndome si os gustan estos vídeos de noticias, si os parece bien que vengan tan seguido, porque la verdad podría estar produciendo vídeos prácticamente cada dos o tres días. Y nada, ya simplemente lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y compartidlo, que eso ha ido un montón. Recordad que os podéis hacer mecenas de Patreon o miembros aquí mismo en el canal de YouTube para seguir apoyando mi contenido. Y ya lo que os digo siempre, ya nos vamos viendo por aquí. Venga, hasta luego. Pues sí que os gustan los vídeos de noticias, la verdad es que me estoy quedando bastante sorprendido de lo bien que están funcionando. No sabía que queríais tantas noticias, si lo llegas a ver, empiezo a hacer esto mucho antes, vamos, porque la verdad es que están arrasando literalmente. Pero es que literalmente yo me quedo flipado, flipado. Gracias. 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 Gracias.